¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danny Echo con otra nueva serie para el canal, este Crisis 3, que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a empezar partida, nueva campaña, soldado, que será la normal, y nos saltamos el tutorial que es para qué queremos nosotros tutoriales, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos cuenta. Nosotros somos ese el que está hablando, somos Prophet. Influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial. Cell nos ha pillado por sorpresa. Incluso a mí. Incluso a mí. Muy bien. Ese somos nosotros. Y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. Y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. Cell no es la auténtica amenaza de nuestro mundo. Cell no es la auténtica amenaza de nuestro mundo. Vamos a ver. El alienígena más poderoso. El ser fallido. Aún vive. Aún vive. Tenía ganas de echarle el guante a este juego. Me mostró una visión del futuro. Porque... He visto varios vídeos por internet y la verdad que tenía buena pintilla. No he jugado al 1. Probé un poco el 2. Y me resultó bastante difícil, bastante complicado. Así que vamos a ver qué tal se me da a mí este. Es el 3. ¿Sabe lo que me motiva? Lo que yo creo. Que ser un buen soldado se reduce a una cosa. A una sencilla pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? La verdad es que tiene buena pinta. La verdad es que tiene buena pinta. Un poco más. Vaya que sí. Pues nada. Vamos a ver qué tal empieza este Crisis 3. Tuve una visión de lo que ocurriría. Y ya no pude hacer nada por detenerlo. Buah, chaval. Vaya... Vaya pintaca que tiene el juego. Esperemos que prometa bastante y que sea un gran juego. Cuando la mejor máquina de combate falla. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues ahora lo veremos. Así que si quieres verlo... Ya sabes, no te lo pierdas. Crisis 3. Vamos a ver. Barco de combate C-5 aquí frente a C-3. Atención. Captado movimiento rebelde en el servicio sanitario de la cúpula en la 33 Oeste. Quizá no sea nada, pero estad atentos. Este cabrón es muy peligroso. Cambio. Adivino. Ander 3. Está cubierto. Hoy nada se subirá este barco. Cambio. Venga, vamos a ver. Hostia nene, joder. Venga, que estos... No sé quiénes son. Si son buenos, si son malos. Vamos a ver, pero tienen un buen despliegue. Oh, cámara afuera. Sí, señor. Hala, a tomar viento. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? Oh, vale. Ese somos nosotros, ¿no? Ese es Prophet. Ese se supone que soy yo. Supongo que me irán a rescatar, ¿no? ¿O qué? ¡Buah, chaval! Hostia. Madre mía, cómo impone el colega, ¿eh? Vale, este... Son de los nuestros. Vale. Este era nuestro compi, por lo visto, el calvo. Y tenía un anotraje como el nuestro. Pero... Se lo quitaron de alguna manera. Y parece ser que solo quedo yo. Con ese anotraje. Parece ser que soy la única esperanza, a lo mejor. No sé. Cúpula de la libertad, Nueva York. 2047. Año 2047. Venga. Me das la pistolita. En silencio. Adelante. Vale. Eh... Sigo. Venga, te sigo. Mando Romeo. Aquí Romeo 1. Iniciando distracción. Cambio. No veas, vaya temporal, ¿eh? Vaya... Como llueve. Colega. Vaya que me ha escogido otro día. ¿El chef alfa? No. ¿Recuerdas aquellos tipos que te dispararon armados con cabote en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron hibernando quién sabe cuántos años? ¿Los tipos que me arrancaron el anotraje de la piel? ¿Los tipos que iban a hacerte lo mismo a ti? ¿Sel? Esos tipos. Venga, pues. Ah, no olvídalo. Unfa obtenida. Bueno, en este juego probé un poco el tos, ¿vale? Y se me daba fatal. O sea... Me resultaba muy difícil. Y vamos a ver qué tal se me da este. O sea que os pido un poquito de paciencia. Porque a lo mejor soy muy noob. Soy muy novato. Vale, así que... Es posible que me maten... Alguna que otra vez, ¿vale? Yo me intentaré hacer lo mejor posible. Así que os pido paciencia, por favor. Vale, ¿ahora qué? Silenciador colocado. X. ¿Ah, sí? Vale. Ok. Mola. ¿Y ahora qué? Estamos cruzando la puerta principal. La sorpresa será nuestra mejor baza. Nadie está tan loco como para hacer esto. Infíltrate en la cúpula de la libertad. Vale. Hagámoslo en silencio. Tenemos equipos aéreos de reacción a la espera. Este... Eje agarrar. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Y ahora, ¿y ahora qué hago con este? ¿Cómo lo mato? Vale. Vamos a tomar viento. La verdad que gráficamente mola bastante. Como podéis ver... Con el nano traje... Podemos hacernos invisibles, pero solo... El tiempo en el que la barra esa que pone energía abajo a la derecha... Se va consumiendo. ¿Vale? Y volveríamos a nuestro estado original. O sea, tenemos un cierto tiempo... De invisibilidad. Cosa que mola muchísimo. Y claro, si lo tuvieses todo el rato, pues sería súper fácil pasarse el juego. Por eso tenemos ese límite de tiempo. Conforme más... Quizá lo he matado yo. Conforme... Uy, mira este. Vale. Conforme más rápido nos movemos... Antes se consume. ¿Vale? Ese tiempo. Eso también pasaba en el 2. Me acuerdo yo. Venga, vamos a subir por aquí. Vamos a esperar. ¿Veis? Se rellena la barra. Eso también. Todo esto pasaba en el 2 también. Uy, aquí hay otro. A ver, lo podemos hacer... V para conseguir una baja sigilosa. A tomar por culo. Venga, vamos a ponernos aquí. Vamos a esperar que se llene otra vez la barra. Es que no quiero armar mucho jaleo. Porque yo me acuerdo que en el 2... Como me viesen... Se complicaba la cosa, ¿vale? Aunque bueno, en el juego tendrá mucho rato que será eso. Tiro y acción y todo eso. F, recargar munición. Vale. Guay. A ver, aquí hay que darle... Vale. Ah, hostia. Uf, creía que era... Un enemigo. Venga. Yo te sigo, ¿eh? Vale, ahora ahí no hay nada. ¿Por aquí o qué? ¿Tiro? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Oh, chaval. Uh. No. Es que no has oído la mejor parte. Los láseres de carbono han acoprado ese arco a tu nanotrack. Tienes suficiente energía cinética para abatir a un... Joder. Y cabezas intercambiables para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier... Hostia, qué pepino. Y lo mejor de todo, te mantienes camuflado. ¿No te gusta? Ahora sí. Pedazo de arco. Flipa, chaval. Está muy guapo, tío. Está muy guapo el arco. ¿Venga, vamos, vamos. Uy, ahí hay uno. Vamos a ocultarnos. Vale, bien. Baja sigilosa. A ver que no me vean. O allí hay otro. Muy bien. Vale. Eh. Ahora qué. Vamos a esperar aquí a que se recargue un poco esto. Venga. Nos ocultamos. Vamos a ver si podemos coger la flecha que hemos lanzado. ¡Oh! ¡Sí, señor! No hace falta tocar nada. Uy, ahí hay otro. Vale. O sea, pasas por encima y directamente recuperas la flecha. Eso es muy bueno. Uy, energía crítica. Hostia. Aquí está este. Ya no lo cuentas. Hostia, aquí hay otro. Vale. La uve para saltar el arco. Hostia, ahí hay uno. ¿Dónde estás, mamón? ¿Dónde has ido? Ah, mira lo que es un montón de curarme. Venga. Uh, otro. Vaya, y no me veis. Y no me veis, chavales. Hostia. Mierda. Mierda. Ahora sí me han visto. Estos sí me han visto, pero ya no lo cuentan. Venga. Uff. No hay nadie más, ¿no? ¿De dónde coño ha venido él? Se han oído... Se oyen disparos. Vale, me voy a quedar... Sin... Sin energía. Por lo tanto, voy a ser visible. Vamos a venirnos aquí. Que no me vean, si es que hay alguien. Venga, Psycho va por otro lado. No sé por dónde va. Creo que es por aquí, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Vale. No puedo abrir. A ver. ¿Qué pasa, Psycho? ¿Qué hacemos? Uh. Se oyen... Oh, no. No puedo abrir. ¿Abres tú o qué? Vale, abres tú. Venga, nos ponemos invisibles. Buah, chaval, ha ido ahí. Hostia, una explosión, tío. Vale, Psycho se ha cargado a alguien, creo. Tenemos que darnos prisa. Tengo con el visor B. N, nanovisión. F, piratear. F, drogato. Vale. Ah, vale. Hay que meterlo ahí. Vale. ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede de SEF. Tienen mil o dos mil unidades de operaciones especiales. ¿Y el SEF? Vamos, compañero. Los alienígenas están acabados. Yo debería saberlo. Venga, vamos. Yo te sigo, eh. Tú mandas. Yo solo soy un mandado. A ver. Vale, eso se coge. Me estarás tomando el... ¿Vierto? Vamos, Psycho, en marcha. No me deja. Vamos. Abre esa mierda. A ver, voy. No puedo. Gracias. Así que ahora quiero verte la cara. Psycho, vamos. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué te pones así? Te encontraré, joder. Cuando te despellejan estás despierto, ¿sabes? Muchos chicos murieron gritando. Joder. Se les paró el corazón de la impresión. Madre mía. Y eso te hicieron a ti, ¿no? ¿Pero esto se abre o qué? ¡Abre, hostia! Pues venga. Tírale. Vale. 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 Venga, nos ponemos invisibles. Como mola, ¿eh? Eh... ¿Hay alguien? Uh, allí arriba. Ese. Uh, pero está muy lejos, tío. Vamos lentamente, ¿vale? Para que se vaya acabando esa energía más despacio. Vale. Venga, aquí nos paramos para recargar energía. Venga, ya estamos a tope. El objetivo está a 91 metros. Vamos a probar por aquí arriba. Vale, ahí está este. Hay dos, ¿eh? Vaya pasada el arco, tío. Vaya puta pasada. Ya, ¿eh? ¿Han visto? ¿Qué? ¿Es imposible? ¿Han visto a Saiko? Es posible que hayan visto a Saiko, tío. Si tuvieras un anotraje, pues todo sería más fácil y sencillo, ¿eh? Y una cuerda, tío. Hay cosas más difíciles. A ver. Date quieto. A ver si. Buah, 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 chaval. Corre. Bueno, 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 bueno. Ya estoy muerto, tío. Esto es lo que os digo. Sería la de Dios, ¿eh? Sería la de... Muerto. Sería la de Dios, intro. Venga. Es que como te vean... Te vienen a Saiko, chaval. Te vienen a Saiko. Venga, vamos a ponernos aquí. Vamos a venir ahora por abajo. Salimos. Eh, aquí hay uno. Aquí está otro. Vale. Este mío. Joder. Es que el mapa no lo controlo mucho. No sé quién es Saiko. En el mapa. Yo sí sé quién soy. ¡Venga, recarga! Oh, aquí hay uno Chavalín Hostia, ¿man de esto? Hostia, que gran mierda ¡Aullas! ¡Aullas, mapú! ¡Uff! ¡Bendito sea! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿A qué hay aquí ya? ¡Vale! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Escóndete! A ver, que está aquí el pulsador, ¿no? Vale, esto es como antes Ahí Y ahí ¡Hala! ¡Uff! ¡Aguanta! ¡Estaré contigo enseguida! ¡Vale! ¡Seguro que te las podrás arreglar! ¡Que te den! ¡No necesite un puto traje de buceo! ¡Vale, mamona! ¡Guau, cómo mola el arco, eh! Cuando se despliega Vale, esto está aquí ¡Qué susto me había dado! Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Venga No hay nadie por aquí Vale, eso se me cierra ¿Y aquí? Nada ¿Por aquí o qué? No se abre, tío ¿Cómo coño es? ¿Y esto? ¿Y esto? Vale, me la quedo Eh... Tío, ¿cómo coño se abre, colega? Ah, vale, coño Que está aquí el pulsador Vale Vale, aquí no se ve a nadie, eh Joder Me tensiona, tío Estoy tenso Es raro que esté esto tan solico, ¿no? Tan solitario Veo ahí uno azul en el mapa Que ese será un enemigo Pero ya no hay nadie más Vamos a ver A ver Recarga Venga, y salimos ¡Salimos, equipo! Venga Eh... Ahí hay uno Como mola ¿Dónde? No me digas jamás visto Eso Vale Muy bien Eh, aquí hay otro Te lo has comido Venga, vamos por aquí Que no tiene pinta de que haya nadie A ver, aquí ya sí hay ¿Y qué es eso? Esperad Saiko, avanzo a la siguiente zona ¿Saito? ¿Qué es? Recibido Eh... Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No me puedo montar Ni nada de eso Venga Venga, nos ponemos esto Uy, ahí hay uno Que lo he visto Pero es que No, entonces Lo azul es Lo azul no es No son los enemigos, ¿no? ¿Es el objetivo o qué? Pues es una putada Que en el mapa No me marquen A los enemigos, tío Es una auténtica putada A ver, ahí hay un pavo Espero que no me vea Venga, recarga Y salimos Vale Vale, no se ve a nadie por aquí Está a 40 metros Eh... Joder, macho Qué tensión, tío Si me marcasen Más o menos Dónde estaban los enemigos Venga, recárgate aquí Vale Seguimos Tiene que ser subiendo por aquí A ver, que aquí había gente Vale, este es uno Casi me ve Casi me ve No me ha visto de milagro Y este otro Vale Vale Eh... Uh, ahí hay uno Ahí hay uno Hostia No le he dado Vale Ahora Hay otro aquí Venga, tío Vale Eh... Uh, queda por allí Eso está por allí El objetivo ¿No? Supongo que se va por aquí Casi estoy Venga, recárgate un poquito A ver, ¿dónde coño es? Vale Vale, aquí Eh... Venga Punto de control Alcanzado Vale Pues podemos dejarlo Hostia Vale Vale, fuera Hay otro Uff Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Mal sitio Creo yo Pero bueno Así que like Si te gustó esta primera parte Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós